Ayer se fue, a sus noches y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una creación, ¿dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Ayer se fue, a sus noches y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y 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 una creación, ¿dónde irás? Ayer se conoció, una forma diferente de vivir, pero las horas le imitaron de mí, con los demás y se puso a navegar, con los demás. Y desde el avión, y la noche me gritó, ¿dónde vas? Y mis sueños duros son, aviótas, y pensó, hoy debo regresar, regresó. Y la noche me preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, azules como ananas. Y la noche me preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, azules como ananas. Gracias. 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 Gracias.